¡Echaro! ¡Chica, te busca! ¿Quién me busca ahora? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con usted, señora Charo. Cuidado con la gente mentirosa y tramposa. Francesca, Ronald, qué sorpresa, ¿qué hacen por aquí? Los libros contables. La señora Francesca Maldini realizará una auditoría en este mismo momento. ¿Auditoría? ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Si en algo quieren a su sobrino, no podemos permitir que se convierta en un viejo, inmaduro y solterón como ustedes. ¿Cómo no? ¿Qué te va a hacer? ¿Hasjin. ¡Qué te va a hacer! ¡Sí! Gracias por ver el video.